Y vamos a ver Rando que es lo que hace Veamos Espera, vera, vera, vera Y va a explotar, va a explotar Tiene que explotar, si señor, si señor Y a quien me apuesto yo La polla Buenísimo Buenísimo Increíble Increíble Lo pondré en Youtube Así que Suscribirse, darle a me gusta O lo que sea Hasta luego